¡Uuuuh! 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 ¡Abrólamaré tu nombre en todo tiempo! En todo lugar, todo momento. ¡Si solamente en ti hay pretension! ¡Es Us! ¡Solamente en ti hay salvacion! ¡Es Us! Y es que su amor es incondicional En una cruz lo voy a demostrar Y más por eso que te puedo entregar Si todo tuyo es, oh Jesus Christ Y te quiero, y te quiero Y todo lo que no te agradezco Y tómalo, y tómalo Y todo lo que pidas te lo entrego hoy Proclamaré tu nombre en todo tiempo A todo lugar, todo momento Jesus, yo solamente en día hay redención Jesus, yo solamente en día hay salvación Jesus, Jesus En tiempo y lugar yo te voy a amar Y a todo así voy a proclamar A donde tú me lleves diré que me has sanado Y de la esclavitud tú eres quien me ha sacado Yo no voy a callar, las piedras no hablarán No permitiré que ocupe mi lugar Me llamaste a conquistar Entonces fue de fracasar No clamaré tu nombre en todo tiempo En todo lugar, todo momento Jesus Solamente en día hay redención Jesus Solamente en día hay salvación Jesus No No No